Aida es una ópera muy especial para nosotros porque fue la ópera inaugural de esta casa Este Teatro Colón se abrió en el año 1908 con una representación de Aida Yo le tengo un cariño particular primero porque siento esta casa como mi segunda casa segundo porque desde muy chiquito vi varias producciones de Aida me enamoré de esta ópera soñé algún día en poder dirigirla y ahora se está cumpliendo este sueño y verdaderamente creo que es uno de los hitos que va a marcar toda mi carrera artística para siempre Vuelve a ser un homenaje al maestro Roberto Oswald de quien su equipo de trabajo se encarga de la reposición de su puesta en escena famosa del año 96 para volver a ponerla en este glorioso escenario del Teatro Colón porque este estable, coro estable como 100 figurantes en escena son más de 300 personas en el escenario no se lo pierdan es una gran oportunidad una gran ópera y todos lo pueden ver los esperamos aplausos la gran ópera 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 Gracias. 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 Gracias.